Se fue la quinta de la C y Heroica Deportiva te deja su informe. Después de dos semanas de parate, volvió el fútbol con un super domingo a pleno sol y a puro gol. 18 para ser más exactos. En la parte de abajo de la tabla, Sanfeli ganó su partido con goleada incluida por 4 a 2 a un Boca de Sacra que no encuentra rumbo. Y está último sin unidades. Charrúa por otra parte ganó su partido 2 a 0 frente al siempre complicado Olímpico. Libertad en tanto no pudo mantener su racha y cayó 2 a 1 frente a Deportiva América que con esta victoria quedó tercero. A dos puntos del líder y da pelea. Nuevo Paysandú no afloja. En un partido electrizante no apto para cardíacos lo ganó de atrás y en la hora. Después de ir perdiendo 2 a 0 frente a Bohemio se puso 2 a 2 a los 44 y a los 49 cuando moría el partido. El goleador de la tarde, Mateo Sima, para delirio del nuevo Paysandú, mete el tercero y da rienda suelta a la locura de la parcialidad. Y lo deja como uno de los escolta a un punto del líder. Casablanca y Esperanza no se sacaron ventajas. Y es que empataron su partido 1 a 1. Y con este resultado el equipo de Casablanca sigue como único puntero e invicto de la divisional. Cuando restan 4 fechas para el fin de la primera rueda, está todo muy entreverado y varios sueñan y nadie afloja. La C está que arde y la Casablanca sigue gobernando por ahora.